Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Y yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Allá atrás de la montaña Donde temprano Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya mi amor Allá me pasé los años Allá me pasé los años Allá encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión A mi ilusión Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No Te despidas Si amas Si no quieres saber De la ausencia El dolor Echale a mi rayos Echale a mi rayos